Dicen rápido, no te vayas Rodó, es solo un segundo. Pablo Alonso está con Manu Ginovili. Bueno, Manu, estamos en vivo por CN23, preguntarte qué significa esto para vos, este reconocimiento. Es muy raro tener una estatua a los jóvenes 37 años, pero la verdad que eso es un gran halago. Como dije recién, sobre todo por la compañía que voy a tener en un lugar tan lindo, en la capital del país y demás, así que es un muy lindo momento, quería estar acá para cuando la mostraran y la inauguraran. ¿Cómo la encontraste, la estatua? ¿Se parece a vos? ¿No se parece? ¿Qué onda? Sí, sí, se parece. La posición es muy típica, creo que se puede encontrar un montón de fotos con la misma posición, así que no, no, creo que hizo un gran trabajo. Se hicieron con unos kilos de más, ¿no? Mejor, mejor, porque prevén lo que va a pasar en unos años. Es una posición típica tuya, decías. Sí, sí, es cuando cada vez que salgo hacia un contraataque o arranco en dribbling es con la zurda y protegiendo de esa manera, así que no, es definitivamente una posición estudiada. ¿Es la primera escultura que te hacen o en Bahía, por ejemplo, o se puede ver alguna? No, no, es la primera vez, así que por eso es como un poco, es impactante y bueno, supongo que en algún momento pasaré sin ustedes acá adelante y será aún más raro, pero creo que este paseo cuando esté en las 10 y los, tengo entendido que será brava el Dozones también y demás, va a quedar muy lindo y es significativo. ¿Qué significa para vos ser reconocido como uno de los mejores deportistas de la historia argentina? Es un gran honor, hace unos años que se me empezó a poner en este grupo y bueno, de entrada no lo podía creer. Después de a poco, una vez que te lo dicen, te lo dicen, te lo dicen, uno se lo empieza a creer y lo toma con un poquito más de naturalidad. Pero desde ya, como te digo, el día que camine por acá y vea la estatua de Diego, la estatua de Vilas, de Gaby Sabatini, de Messi, de todos y yo me ve ahí, es como, seguramente es un shock importante, así que es un gran honor, claramente. ¿Es un mimo oportuno después del dolor de no poder participar del Mundial? Sí, que te haga una estatua en un lugar así es siempre un mimo y oportuno porque a uno lo hace sentir muy bien. Estando todavía activo o retirado siempre es un gran honor. Obviamente fue un receso muy atípico para mí. Pasé de un alto muy alto después de ganar el campeonato a un bajo por la lesión y por no poder jugar el Mundial. Y ahora ya a punto de irme de nuevo para ponerme en forma y recuperarme del todo. Pero sí, seguramente es una linda caricia esta. ¿Cómo estás viendo la selección argentina en estos momentos previos y con qué expectativas crees que le va a ir en el Mundial? Es un año un poco de incertidumbre por las ausencias, por las lesiones de Carlos y mía que son en la misma posición. Entonces los deja un poquito desprotegidos ahí y después fue también un año atípico por todo lo que pasó además de lo que es la preparación puramente deportiva. Pero históricamente hemos tenido preparaciones con altos y bajos y confío en mis compañeros, en su preparación, en su profesionalismo, en su conducta. Y creo que cuando llegue el momento van a jugar bien. Obviamente, si uno pretende ganarle a España, ganarle a Estados Unidos, que por hoy son mejores que nosotros, entonces bueno, hay que ajustar expectativas. Pero creo que en el grupo hay grandes chances de hacer un buen papel. Una vez que uno se compromete a jugar un Mundial y está ahí y está sano, sale toda la fuerza que uno tiene adentro, toda la pasión y el placer por hacer el deporte que te gusta y hacerlo bien. ¿Mano es el mejor regalo después de 10 años? ¿Esto después de 10 años del campeonato olímpico del oro? ¿Qué sé yo? Yo soy de los que prefieren el regalo íntimo que, qué sé yo, la cena con amigos de anoche o con mi familia y demás. Pero sí, obviamente, repito, que te reconozcan de esta manera y hagan una estatua en la ciudad es importantísimo. Que de ahí que sea el mejor, qué sé yo, es subjetivo. ¿Cuándo calculás que pasa a poder estar jugando nuevamente? No lo sé. Desde el último entrenamiento que hice con la selección y que no pude seguir, hasta hoy no hice impacto nuevo porque quería que se selle del todo de hueso. Así que solamente hago bicicleta y pesas de la parte de arriba. Entonces no sé en qué punto estoy. Ahora, ni bien llego a San Antonio en la semana que viene, me hago de nuevo estudios y veo... ¿Hay dolores? No, no, no. Es que nunca hubo caminando. El tema es cuando empiezo a saltar, frenar, arrancar y esas cosas. El impacto es lo que lo complica. Así que ahora cuando llegue, me hago los estudios y veo si arranco enseguida, si va de a poquito, como tienen que ser, me dirán los médicos de allá. ¿Tenés garantías de que la recuperación es completa? Sí, sí. Es un hueso. El tema es que era el tiempo. Un hueso necesita tiempo para sellar. El tema era ver si con ese tiempo me alcanzaba para llegar al Mundial o no. No llegué. Ahora, bueno, llegado al caso, puedo tener que esperar tres semanas más si algo hice mal o si se sigue agritando o si ya estoy listo. Pero no, eventualmente se sellará. Es solamente un hueso. ¿Soñás con volver a vestirte con la selección argentina? Sí, me gustaría, eventualmente. Sé que es poco real. Yo estoy al borde del retiro. Es posible hasta que me retire ahora a fin de año. O sea, no tengo la decisión tomada. Pero no me quiero hacer ni ilusiones a mí mismo ni a la gente porque es posible que no juegue más al básico en general, no solo en la selección. Así que desde hace unos años mi carrera tomó año a año. Es más, yo creía que era posible retirarme ya en Londres de la selección. No lo hice porque no lo sentí, porque quería seguir jugando y ver cómo me sentí este año. Así que, bueno, veremos qué pasa en un futuro. Pero la verdad es que estoy al borde del retiro en general, no de la selección nada más. ¿Pensás ir a ver algún partido a España? No, no, no. Voy a estar en San Antonio tratando de rehabilitar, de curarme bien y disfrutar mi familia este mes antes de que empiece otra vez la temporada. Porque una vez que empieza, bueno, saben cómo es. Viajar todos los días. Sí, encima este año hicimos pretemporada en Europa. Así que, no, no. Quiero estar un poco tranquilo en mi casa con mis hijos. ¿Habrá un Shinobili Junior que pueda ser el sucesor? No, no sé. Es muy raro que eso suceda. No pasa nunca en la historia del deporte. Así que prefiero dejarlos que hagan otra cosa, que estén tranquilos y no ponerles ningún tipo de influencia en nada. Por ahora no les interesa mucho el deporte. Prefieren jugar con otras cosas y demás. Así que veremos. Que hagan lo que se les ocurra. Si es con el básquet bien y si no, no importa. ¿Qué le vas a explicar, por ejemplo, a los mellis cuando pases por este lugar? Decir, este soy yo o esa persona fui yo. Sí, va a ser raro. Hoy por hoy no entenderían qué está pasando. Pero creo que eventualmente sí lo harán y qué sentirán vaya uno a saber. Pero sí, será raro decirle. Es papá. Así que, bueno, veremos que cuando se da, cómo se da. ¿Cómo ves el futuro en el básquet argentino? ¿Lo ves que es positivo? ¿Se puede dar en unos años otra generación dorada? Es que generación dorada, depende a qué le decís generación dorada. Si decís una generación que te deje muy bien parado, que te haga sentir orgulloso, que gane algún campeonato y demás, sí, no tengo dudas. De ahí a ganar un oro olímpico es tan raro. Y si vos mirás la historia de los Juegos Olímpicos en básquet y lo ganaron nada más que Estados Unidos, la ex Yugoslavia y la ex Rusia. Bueno, la ex Rusia no, la ex Unión Soviética, perdón. Y estamos nosotros ahí. Así que es muy raro que eso se dé. No se le dio a España con la generación increíble que tienen. No se le dio a Lituania, que vienen de años y años. Así que es algo muy raro que suceda de nuevo. Pero que definitivamente va a venir otra camada de chicos que jueguen bien y posiblemente algún otro NBA. Sí, ahora una generación tan particular en el sentido de que 8 jugadores jugando en la NBA en algún momento o un 5 titular en la NBA. Esas son cosas que no dependen de nada, se dan o no se dan. Bueno, ¿no te ves como entrenador del seleccionado? No, no creo que vaya a ser entrenador alguna vez. Hoy por hoy lo digo, porque es lo que creo. Después en 6 años y me pica el bichito, no lo sé. Pero no creo que esté dentro de mis objetivos. Manu, de cara a lo que viene mañana, partido con Puerto Rico Vital. Hay que entender que este cambio generacional puede ser también positivo por los resultados que se pueden llegar a dar. Porque por ahí uno espera un cuarto o un tercer puesto, pero esto se programaba cuando estaban vos y Delfino. Quizás ahora la situación puede ser diferente. No, claro, hay que ir con optimismo igual. Yo creo que está bastante claro que hay dos favoritos que van a estar en la semifinal, salvo algo muy extraño, que son Estados Unidos y España. Posiblemente en Lituania también, porque están en una zona... Francia es candidato, es candidato también. Pero en el grupo A y B, qué sé yo, Brasil le puede ganar a Francia un partido. Nosotros le podemos ganar a Francia un partido cuando llegue el cruce. Sí, son favoritos creo desde esa segunda tanda, pero creo que va a estar muy parejo. En el mismo grupo nuestro, o en el de ellos Serbia, potencialmente son muy buenos. Croacia también en el nuestro. Pero creo que son todos parejos y cualquiera puede dar la sorpresa. Creo que España y Estados Unidos, como en los últimos años, están un pasito arriba. Pero detrás viene un grupo que puede pasar cualquier cosa. ¿Qué sería un buen mundial para Argentina? Jugar bien, que los chicos más jóvenes tengan un buen mundial, desarrollen, ganen confianza. Y creo que meterse en un cuarto de final y soñar con la semifinal nuevamente, como pasó en los últimos años, sería un gran objetivo. Pero creo que estar en los ocho, un mundial de tantos equipos, tan parejo y con las ausencias que se tienen, no es un fracaso para nada. Bien, hasta ahí entonces la palabra del mejor jugador argentino de todos los tiempos del básquetbol, Emanuel Ginovili, aquí descubriendo su escultura en la reserva ecológica, aquí en el nuevo Paseo de la Gloria, donde va a haber diez esculturas. En la primera que se descubrió es la de este hombre, la de Emanuel Ginovili. Gracias Pablo, atentos a lo que se ocurra, si hay un deportista argentino que se merece, que se lo reconozca, sin duda alguna, entre ellos el más destacado de los últimos tiempos es Manu Ginovili, cuatro veces campeón con la NBA, el oro olímpico que recién escuchábamos Luli. Gracias.